Hola, la cosa política sigue moviéndose. La vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno Piraquive, le pidió al ministro de Defensa que se encargue de aclarar qué pasó con el supuesto caso de violación de una niña indígena en Arauca, en el que estarían implicados algunos militares. No sabemos si por ser en zonas rojas o si tienen alguna especialidad para que definitivamente los niños tengan más desprotección, así que definitivamente el ministro tiene que responder.